Parece mentira, pero los discos de frenos son un componente tan importante en nuestras bicicletas como pueden ser los propios frenos o la transmisión. Y es que cuando llevamos unos buenos discos de frenos adecuados al uso que le vamos a dar a la bici, no se notan nada. Confiamos en que están ahí y en que funcionan perfectamente. Sin embargo, cuando los discos no son adecuados, estamos más pendientes de ellos que del circuito que estamos rodando, motivo por el cual nos planteamos cambiar de disco. Yo soy Jesús, bienvenidos al canal y hoy vamos a hablar sobre los discos de frenos, ya que estos son un punto muy típico que solemos cambiar y mejorar a nuestras bicicletas, incluso cuando las tenemos recién compradas. Nos quito más tiempo dentro de vídeo. Y es que cuando queremos cambiar los discos de frenos, siempre nos vienen a la cabeza ciertas marcas muy habituales. Sin embargo, en el mercado existen otras marcas menos conocidas, como por ejemplo Braco, la marca de estos discos y de esos, que en este caso son fabricantes y es la típica marca que no hace mucho ruido en el mercado, pero está por detrás de otras mucho más famosas que sí conocemos todos. Por ejemplo, este disco de la marca Elvedes lo fabrica Braco, incluso están Magura que venían de serie en esta bicicleta. Y muchas veces, por desconocimiento, los usuarios no eligen este tipo de fabricantes. Esta marca Braco la está importando en España a nuestros amigos de Kobalai y ellos han sido quienes nos han mandado estos discos para que los pueda probar, ver qué tal van y que les pueda dar mi opinión sobre ellos. Motivo por el cual me animé a hacer este vídeo. Así que si compráis esta marca de discos, pastillas y demás repuestos en alguna tienda de España, ya sea página web o física, con total seguridad han pasado por sus manos. Si estamos considerando cambiar el disco de freno, tenemos que tener en cuenta varios aspectos relativos a sus medidas. La primera es el tipo de montaje que tenemos, porque existen dos tipos, que se diferencian claramente a simple vista. El sistema de seis tornillos es el más común y es el de estos discos Braco. Y en mi opinión es el mejor porque es el más sencillo y el más estándar. Si se rompe un tornillo, es fácilmente reemplazable y con una llave Torx puedes ponerlos y quitarlos. Por no hablar del factor estético, puedes poner tornillos de titanio para que se vean mucho más cool. Por otro lado está el sistema Center Lock, que es un sistema integral de montaje. Lo malo es que para montar y desmontar el disco requerimos de una herramienta especial. Es la misma herramienta que se usa para desmontar el casete. A nivel de rendimiento, ambos tipos de montaje se desempeñan igual. El emplear un tipo de disco u otro viene marcado por el tipo de buja que tienes en la rueda de tu bici. El diámetro es un factor fundamental. Cuanto más grande sea el disco, es decir, que tenga más diámetro, más va a tardar en calentarse. Y mejor va a disipar el calor y su potencia de frenada va a ser mayor. Os pongo un ejemplo. Si pongo a rodar esta rueda y la quiero parar con la mano, ¿dónde me cuesta menos pararla? ¿Aquí cerca del eje o cerca del neumático? Evidentemente en este punto más lejano al eje. ¿Lo entendéis? Si el disco es más grande, al CERON le cuesta menos parar la rueda. En el mercado existen discos de diferentes diámetros, siendo los más comunes 140, 160, 180, 200 o 203 y 220 milímetros. Incluso hay algunos de 254 milímetros de diámetro. Braco, de hecho, trabaja este mismo modelo en ese diámetro monstruoso. Pero claro, está orientado a cargo bikes, bicicletas de carga, no a bicicletas de montaña. A nosotros que somos endureros nos gustan de 203 milímetros y de 220. Por cierto, me gustaría saber qué diámetro de disco y qué espesor estáis usando en vuestras ebikes. Si es que lo conocéis, claro que yo, os leo en los comentarios. Yo siempre uso 203 milímetros de diámetro delante y detrás en la e-bike y mínimo 2 milímetros de espesor. Además, es importante que el disco no solo sea grande, sino que tenga una buena superficie, tanto para las pastillas como una buena estructura central. Por ejemplo, este disco Braco tiene un buen núcleo, que es este aro central, que aporta rigidez, pero también tiene una buena superficie para la frenada. Y estos agujeritos y ranuras son para ventilar, ya que cuanta más superficie en total tenga el disco, mejor disipa el calor en general. Si tuviera menos perforaciones, le costaría más enfriarse. ¿Y sabéis lo que es un detallazo? Que los discos vengan preparados para poner el imán para el sensor de velocidad de las ebikes. Tanto este modelo como el que estoy montando de la e-bike, que no son los flotantes, tienen este agujerito, en mi opinión es una solución más elegante que la típica chapita, que va atornillada a dos de los seis agujeros, o en el caso del center lock, unas chapas que van sobre lo que es la rosca. ¿Sabéis lo que sería otro detallazo? Sí que lo sabéis, que le deis un buen like al vídeo y que os suscribáis al canal, porque gracias a todos vosotros que veis estos vídeos y que os suscribís al canal, hemos podido traer muchas cosas al canal, entre estas, estos discos. Venga, va, no os doy la chapa. Seguimos. Por otro lado está el espesor. Tradicionalmente, los discos de freno siempre han sido de 1.8 mm de espesor, y siempre han funcionado bien, pero los e-bikes que fatigan más los frenos y por ende los discos, necesitan algo más contundente y no podemos poner discos infinitamente grandes. Los discos de 1.8 mm han dejado de ser la mejor opción para las e-bikes, especialmente cuando estas bicis son mucho más pesadas y también sus pilotos. Los discos de 2 mm son ya el estándar para las e-bikes, pero ¿por qué la solución es hacerlos más anchos? Pues por dos motivos. El primero es porque si son más anchos, son más rígidos. Y el segundo es porque un disco más grueso tiene más material, y al tener más material, tiene más capacidad para absorber el calor, por lo que se calientan y se fatigan de forma más lenta que un disco normal. Y la clave no solo es construir discos cada vez más y más anchos, porque en el mercado existen discos de 2,2, incluso más gruesos de 2,3, entre otros, sino que la clave está en que el disco esté fabricado en un buen material y que su diseño y proceso de fabricación sea el mejor posible. Como dije antes, estos discos, por ejemplo, cuentan con una banda intermedia que les proporciona más rigidez, mientras que estos otros cuentan con una araña fabricada por un proceso de mecanizado CNC de altísima calidad y con un material de calidad aeroespacial, aluminio 7075. Estos pequeños detalles son los que hacen que un disco sea realmente bueno y que tengan un buen rendimiento. Sin embargo, los discos de 2 mm y más gruesos también tienen sus inconvenientes. El primero es el peso y el segundo es que es más difícil centrar la pinza de freno, ya que queda menos espacio disponible entre las pastillas y el disco. Los discos de freno también pueden ser flotantes. En general son más bonitos, parecen más sólidos y tienen la capacidad de adaptarse conforme se expanden debido al calor. Además, si el fabricante lo ha hecho bien, esta parte interior del disco llamada araña suele estar fabricada en un material más ligero y que disipa mejor el calor, por lo que son todos ventajas. Lo único un poco desagradable que ocurre es que cuando bajamos, evidentemente se calientan y cuando paramos, al enfriarse, se van escuchando pequeños crujidos de estos remaches que a veces pueden ser un poco desagradables, como digo, pero no son preocupantes. No le está pasando nada malo al disco. En fin, si echáis en falta una frenada más contundente o notáis que vuestros frenos se fatigan más de la cuenta, es posible que se solucionen con unos buenos discos de freno. Os repito que estos discos en concreto los hemos traído al canal gracias a los importadores en España, nuestros amigos de Kobalai y la verdad es que no están nada mal. Siendo honesto, si al probarlos no me hubieran gustado, no los habría traído al canal. En mi EVAEC he probado ya varios tipos de frenos y varios discos y estos en concreto cumplen perfectamente mis necesidades. Por no hablar que este modelo en concreto tiene un coste muy bueno para lo que ofrecen. En fin, mis queridos amigos y amigas, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis saber más acerca de la combinación de frenos que llevo en mi EVAEC, lo asegura, os dejo este vídeo por aquí. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.